de los gobernadores presentes en esta reunión en Dolores Hidalgo fue el de Durango, José Rosa Saiz Puro, a quien saludamos esta noche. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo está? Hola, Carlos, muy buenas noches, me gusta saludarte. Igualmente, gobernador, ¿cómo ve la respuesta que dio el presidente al planteamiento que ustedes hicieron a esta ruta de cambio que piden? Es un asunto politiquero, dice. No, de ninguna manera, creo que es un tema que tiene que ver con la esencia de este país, el federalismo fue la decisión que se tomó en su momento para lograr un mayor desarrollo a partir de que México surge como un país independiente y seguimos todavía luchando para que el federalismo sea lo que nos dé más unidad, más cohesión y que nos permita que haya una mayor solidaridad entre la federación y las entidades o el gobierno federal más bien y las entidades, porque la federación la conformamos todas las entidades federativas somos las que conformamos la federación. Entonces, eso es lo que nosotros seguimos luchando para que se dé eso y lo que dijimos, yo lo dije con toda precisión el día de ayer, que lo que buscábamos es sumar esfuerzos con el gobierno del presidente López Obrador, no se trata de crear ningún frente para confrontarse con nadie, para luchar contra alguien, para nada, al contrario, lo que queremos es que los estados tengamos una mayor participación en el desarrollo que hoy requiere el país, hoy el país requiere de la unidad, hoy el país requiere de trabajar en coordinación tanto los gobiernos federales, el gobierno federal con los estatales y los municipales, de otra manera no podemos salir adelante. Entonces, lo que nosotros reiteramos es la voluntad de buscar cómo juntos poder resolver los problemas que hoy vive el país, que no son menores. Si antes traíamos una situación complicada hoy con la pandemia sanitaria, indudablemente que se están derivando una serie de problemas en la parte económica, que pueden llegar a ser también problemas sociales, si no los atendemos a tiempo en la parte económica. Lo magnificó la pandemia, pero ¿por qué ahora? Digo, coincide esto gobernador, y es quizá por eso también que el presidente lo dice, que estamos ya a un año de las elecciones intermedias, o sea, comienza a correr el la cuenta. A ver, yo estoy trabajando para que a Durango le vaya bien, o sea, yo lo que puedo decirles es que si participo en estos encuentros con gobernadores, tanto de mi partido como con gobernadores, donde es un grupo plural, lo hago porque lo que requiero es que a Durango, pues se le tome más en cuenta, que Durango sepan que puede aportar, que estamos con el ánimo de aportar para que le vaya bien a México, si le va bien a Durango, le va, contribuimos a que le vaya bien a México. Entonces, esa es nuestra lucha, no estamos, yo no estoy pensando en en el tema político electoral, estoy pensando en cómo ayudar a que se resuelvan parte de los problemas que siguen agraviando a los a los duranguentes. Gobernador, ahora nos dice que no hay un ánimo de confrontación, sin embargo, en el video vemos pues varias cosas que hablan pues de cómo se está llevando la administración actual e incluso, por ejemplo, el gobernador de Baja California dice que no podemos llegar a una república monárquica. Son palabras fuertes cuando está una administración de la oposición. Hola, Paola, mira, no, a ver, creo que lo que se hizo fue un manifiesto sobre cómo vemos las cosas, o sea, qué es lo que nos preocupa, pero dentro de esas observaciones o de esos señalamientos decimos que estamos listos para trabajar para buscar cómo de manera conjunta podemos resolver las cosas. Nosotros creemos que sí se puede si hay la, si se respeta la voluntad de cada una de las entidades, si realmente se toma en cuenta a estas para que se puedan generar políticas públicas en el ámbito nacional. Muy bien, y qué opinión le merece lo que mencionó el gobernador de Veracruz, que llegó a calificar este movimiento como golpista, luego matiza, separatista, dice. No, yo creo que, pues, digo, respeto, desde luego, no voy a entrar a ninguna confrontación con mi compañero gobernador, pero desde luego que, pues, no no es de ninguna manera ese ánimo ni es golpista ni separatista, al contrario, lo que estamos pidiendo precisamente es que lo que se requiere hoy es más cohesión, más unidad, que realmente el federalismo nos abrace, nos permita que haya una mayor solidaridad entre nosotros. Eso, un sistema federal, a diferencia de un sistema central, unitario, lo que busca es que haya esa solidaridad entre las partes que componemos esta federación que se llama México. Así es que no hay de ninguna manera un ánimo de 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 confrontación, perdón, ni de separarnos, ni de mucho menos, de sumar, de colaborar, ese es el ánimo. Oiga, gobernador, y cuando una reunión con el presidente ya van tres meses de la pandemia y nunca se han reunido. Bueno, nosotros sí lo hemos solicitado, estamos en espera de que se dé ese encuentro precisamente. Sí lo hemos solicitado, creo que hemos dejado de constancia testimonio del interés de reunirnos con el señor presidente para hablar sobre un tema que me parece importantísimo. Estamos viviendo una situación extraordinaria, no estamos en tiempos ordinarios, si bien es cierto ha habido diálogo con los funcionarios de su gobierno, me parece que aquí es bien importante que el presidente pues nos escuche, que vea cómo estamos luchando nosotros desde el ámbito de nuestras entidades para poder resolver el problema primero de salud, que ese es el que más nos ocupa, y desde luego también para poder atender la consecuencia inmediata de esta que es la situación de carácter económico. Así es que esos dos temas los hemos librado prácticamente, lo estamos haciendo nosotros con nuestros recursos, y lo que queremos es ver cómo sumamos esfuerzos. Si sumamos esfuerzos, la carga va a ser menos pesada para todos y vamos a tener mayor capacidad de resolver. Y creo que hoy lo que importa es que los gobiernos le demos respuestas a la sociedad, a la sociedad no le importa si es el gobierno federal, es el gobierno estatal o el municipal el que le resuelve el problema. La gente lo que quiere es vernos trabajando coordinados, unidos, para atender sus necesidades. Gracias, gobernador. Al contrario, muy buenas noches. Este movimiento también será en conjunto con lo que pasó el fin de semana.